Sí, 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 sí. Bueno, Gold Dance Mixing estaba por ti. El otro día me dijiste, has hecho una mezcla y me ha gustado muchísimo. Dime un poco cuál es, qué año, qué sello, etcétera. Te lo explico, no hay problema y lo que haga falta. Este tema salió por Max Music, año 1994. Max Music. El original es del grupo The Cranberries y este es una reedición del año 93 del The End of Techno del Joe Inferno. Lo sacó la beat en el año 2000. Gracias, guapo. Así que como me dijiste que el año 94 te gustó mucho, una de 94 para ti. El meu cor, la gente de Girona l'ompliu, tios. Sí, para ti, para ti, hermano. Bueno, la gente de Sabadell también, que nadie se enfade, ¿vale? No, 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 no. 8 el año 2000. 9 el loco, la gente basta tener Suscribete y oscríbete. Gracias por ver el video. 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 Gracias.